Voz y pasión calentana, Altamirrata Creo que viene siendo las bodas, 15 años, pues bueno, X parranda, locura fantochera Pues bueno, por acá nos topamos con el número 5 que viene siendo a esta canción, El Caballo Dorado Esa es la forma en la cual se debe de bailar, pero alguien la tiene que cagar, la neta, pues si Pues bueno, por acá también nos topamos con otro video de la misma canción, pues bueno Por acá muchos creen, creen saberse la canción cabrón Porque bueno, no te topas con quien baila en toda la pinche pista Y pues bueno, te atraviesas con esta muchacha, mujeres, por favor Eso es lo que pasa por darse a conocer, queriéndose darse a conocer, sabiéndose toda la canción Pues bueno, por acá nos topamos con esta amiga en unos quince años de su amiga Tiene que regarla, casi la tira, la pobre quinceañera por ahí La andaba calabaceando, pero pues bueno, lo bueno es que se casi lleguemos allá Y bueno, dejen que comentarles el top número 4 Es una canción que bueno, todos la bailaron De que nada, o sea que para un lado y luego para otro pinche lado Pues bueno, nos hizo cansarnos, hizo que nos cayéramos, hizo que nos incultiéramos Pues bueno, la posición número 4 está, sigan al líder de SBS Pues bueno, chequen el video Bueno, ya estamos de regreso, después de haber pasado a nada más y menos que a la posición número 3 Nos encontramos con esta canción ya muy conocida, Rayito de Sol Pues bueno, entramos a la fiesta, nos encontramos acá con dos bailarines exóticos Traídos desde Brasil para la boda Este fue el show de la boda, pues bueno, por acá nos encontramos con este video La posición número 3 Pues bueno, por acá nos encontramos ya con mi jefe y con mi tío Pues bueno, demostrando sus pasos móviles Acá la huaracha sabrosona y pues bueno, metiéndole un poquito de la Jackie Chan Tirando patadas voladoras, pues bueno, por ahí nos encontramos con mi jefe y con mi tío Y pues bueno, chequen eso Bueno, es clásico encontrarnos con esto en lo que viene siendo 15 años Pues bueno, es clásico el vals familiar y claro, el brindis ¿Por qué no? Pues bueno, eso nos lleva a presentar el video en la posición número 2 Bueno, y hasta aquí todo iba bien Pero cuando la quinceñera pierde el equilibrio, esto pasa Y bueno, ya para concluir nos topamos con la posición número 1 ¿Qué es lo que no? Y si debes de hacer en el calor de las copas ¡Gracias! 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 Bueno, no te olvides, claro, suscribirte en esta parte de aquí abajo Pues bueno, síguenos aquí en Facebook Y claro, en la página de Altami Radio Y pues bueno, no olviden que cada semana estaremos subiendo el top número 5 De nada más y menos que el Pancho Love ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡SALVA TU VIDA! ¡No sabes qué pendeja vieja! Ya después lo vamos a cortar y vamos a gritar ¡RUEDA! ¡RUEDA! ¡SALVA TU VIDA! ¡No sabes qué pendeja vieja! ¡No sabes qué pendeja vieja! ¡No sabes qué pendeja vieja!